En Catwin te presentamos Colibri, el cepillo de dientes inteligente que conseguirá de forma mágica que los niños estén deseando que llegue el momento de su limpieza diaria. Su funcionamiento no puede ser más sencillo, se conecta con tu iPhone a través de Bluetooth y a partir de ese momento y gracias a la aplicación gratuita recibiremos una serie de datos informándonos por ejemplo cuál es la zona de la boca donde menos usamos el cepillo, en qué partes deberíamos insistir más para una correcta limpieza e incluso podremos acceder a una gráfica permitiéndonos conocer a cada momento el uso del mismo. Para incentivar su manejo la aplicación incluye trofeos y logros que harán que a más de uno le salga el instinto de superación. También incluye juegos interactivos que controlaremos con los gestos que realicemos a la hora de cepillarnos los dientes. El cepillo Colibri es capaz de guardar los datos de hasta 5 usuarios diferentes gracias a sus cabezales. Estos son intercambiables y fáciles de colocar. Por si fuera poco puedes compartir toda la monitorización con tu dentista permitiéndonos obtener una dentadura limpia y sana. Puedes hacerte con Colibri el cepillo de dientes inteligente en catwin.com